Viene la captura, el secuestro que así le llama a Edward Snowden del mandamás ruso de esta empresa de Telegram, también de VK, también él es el dueño de VK de Telegram, pues lo hacen en Francia y abiertamente el presidente de la Duma de Rusia, Volodym, dice que Estados Unidos, sobre la administración Biden, obligó a Macron, que no hay que olvidar que Macron fue un empleado de la banca Rothschild, y la banca Rothschild ya sabemos con quién juega y a favor de quién está, porque detrás también de lo de Telegram está ir sobre la cabeza de Elon Musk, que es el único partidario de Trump con esta red social anteriormente Twitter y que hoy es X. Entonces estamos en una guerra digitálica de facto, pero que sí tiene implicaciones geopolíticas muy serias. Bueno, Edward Snowden dice fue un secuestro. Edward Snowden, acuérdense que hasta hay una película, claro, con la visión de Hollywood, acuérdense que se fue a asilar a Rusia. Ya ni los chinos tuvieron miedo cuando estaba en Hong Kong, tenerlo ahí, ¿no? Lo enviaron a Rusia y ahí, a ver, métanse con las 2.500 bombas nucleares que tiene Rusia. Imagínense, pues, yo creo que ha sido mucho más duro que lo que le pasó a Julian Assange, que humanamente fue terrible lo que le pasó a Julian Assange. Entonces, Snowden, ahí lo tienen en Rusia, y la palabra es, el domingo inmediatamente dijo, eso es un secuestro. Y vean el Time, que es muy pro partido demócrata, fue creado por Jimmy Carter, todo el grupo Turner, etcétera, etcétera. Dice, ¿por qué él, la detención de Pavel Durov, que tiene 39 años de edad? Parece ser que su hermano es genio, el verdadero genio está en San Petersburgo y es su hermano, no sé el nombre, levantó un ultraje global. Obviamente, ahí tuvo que retroceder Macron y decir que no tenía que ver, bueno, como si fuéramos retrasados mentales, ¿no? Así trata Macron a los franceses, que eso es lo más grave. Bueno, los franceses que son más inteligentes que yo. Imagínense cómo nos han de tratar a nosotros, a los que somos, que no somos franceses. Y dice que no, que no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Imagínense, en el país de Voltaire, es la frase célebre de Voltaire que todavía retumba en toda la vía. Dice, no estaré de acuerdo con tus ideas, pero defenderé hasta el final tu libertad de decirlo. Se me hace que es genial. Yo siempre he sido volteriano. Bueno, es así que colaboro en Rezo Voltaire de Francia con Thierry Meysam. Y ya ven que le quieren quitar la encriptación a Telegram. Pues no la tienen en Francia, la tiene este Nicolai, ahí la tienen. Imagínense todos los documentos que no hay ahí. Ya le empezaron a sacar a Israel algunos documentos. Bueno, a Israel eso no le importa. A Israel no le importa la opinión pública mundial. Lo único que le importa es controlar a Biden, a Kamala y a Trump. Esa es la realidad. Lo demás les tiene sin cuidado. Bueno, y ahí tienen, véanle, esa es la teoría de Foreign Policy. ¿Cuáles son los efectos geopolíticos de la detención de Telegram? Pues vean, nada más se los resumo. Implicaciones en Europa. ¿Por qué? Porque viene toda la política que hay que definir entre libertad de expresión y seguridad nacional de un país. Bueno, eso sí, yo creo que sí es válido eso, ¿no? Sí, pero no detienes a un empresario. No detienes un empresario de esa forma. Y le han pegado con las leyes más drásticas ya exprimidas al máximo en Francia. Bueno, oigan, yo toda mi vida me formé con la... Incluso puedo hablar de una civilización francesa. Para mí se me hace irreconocible lo que estoy leyendo. Y precisamente me fui en muchas de las cosas con la literatura francesa, sobre todo lo de Figaro. Entonces dice, en Europa, que obviamente es un debate, pero también en Francia, ¿no? No se crean que es sencillo. En Rusia misma, ¿por qué? ¿Cómo van a contrarrestar? En el Medio Oriente, ¿por qué? Porque resulta que Durov, que es vivísimo, tenía tres nacionalidades. La rusa, obviamente, la de Francia y la de los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, pues, hoy le estás pegando a... Y ahí viene la solidaridad de los árabes. Que Francia tiene una política pro-árabe. Bueno, ahí se metió en un lío, Macron. Eso sí se los puedo decir. A lo que quiero llegar es de que los Emiratos, ¿por qué tienen esa cuestión de que pueden chocar con Francia? Porque iban a comprarle, creo que 80 aviones Rafale, si no me equivoco por las cifras que me corrijan, por 18 mil millones de dólares. Bueno, el costo que esto va a tener. ¿Cómo se los va a reponer la administración Biden a Francia? ¿No los habrán empinado? Y, obviamente, a nivel de cómo se va a manejar el Internet global. Oigan, eso nos afecta a todos. Vean, a Telegram, ¿qué afecta? Nada más les doy a nivel de usuarios. Estás pegándole a mil millones, bueno, 960, ¿no? O 990. Dejémoslo en mil. Mil millones de usuarios. Es decir, no es un juego. Muchos tenemos varias redes. Porque nos censuran en una, pues, te vas a otra. No la publicas aquí, la publicas en la otra. La pluralidad tiene que ser el lema en materia del Internet global. Tiene que ser plural. Y tiene que ser propiedad del género humano. Y es un instrumento para navegar en el mundo. Hoy ya no puedes hacer pagos si no los haces por Internet. Imagínate si te cancelan una cuenta digital. Pues ya no puedes hacer nada. Peor que te quitaran las cuentas en forma, con las chequeras o no sé qué más. Es muy, eso es, vean, aquí da para hablar. Yo me pasaría 10 horas de ese tema. Porque lo conozco. Y lo he padecido. Acuérdense que a mí me expulsaron de Twitter. Pero precisamente por las intrigas de los que defienden la libertad de México, la libertad de esclavos al modelo global, que eran Calderón y Enrique Krause Claymore. Incluso se publicó ampliamente. Lo pueden googlear en Sputnik. Y ahí están, vean, lo maneja Taz. Dice, los líderes franceses están temerosos de las consecuencias políticas del caso Durov. Fue un shockwave, imagínense todas las turbulencias que causó en el mundo. Y ahí está Bolodín, State Duma, eso es de Rusia. Dice, Washington está detrás. Ni siquiera registran a Macron. Ya lo ven como esclavo de esclavos, ¿no? Porque quieren controlar, que además es una de las plataformas de Internet más importantes que Estados Unidos no puede todavía controlar. Esto lo dice el mandamá. Vean quién, ya es el nivel estatal, ¿eh? El Kremlin, pues también lo defendió, dice el martes, que es una tentativa de intimidación, ¿no? Y dice, eso lo dice Dmitry Peskov, que es el portavoz del Kremlin, el Kremlin que decide Putin. Las acusaciones son muy graves y piden pruebas también sólidas. Y luego lo que pasa, si no, será evidente que es una tentativa de restricción de la libertad de expresión, de comunicación y aún más de intimidación directa en contra del empresario de una gran empresa. Para que vean, ahorita Rusia ya no es comunista. Rusia es un país capitalista. Ya ven que usan la bolsa, etcétera, etcétera. Y dice, será evidente que eso, de otra manera, será evidente que no es otra cosa que politiquería, ¿no? O política. Pese a los desmentidos, bueno, que quién cree, ni Macron los cree. Y luego, bueno, ya ven que siempre es el morbo, esta es la parte Madame de Le Figaro, ya ven que venía con su asistente, que para no variar, como buena rusa, es bellísima. Y quién es Julia Balivova, que sepa Dios dónde la tienen, ya apareció, ¿no? Que es experta en criptomonedas, interesante, y es la galana de Pavel Durov, ¿no? Etcétera. Y ahí viene la parte, vean, el famoso Le Canard au Chénet. Y ahora ellos publican que venía de Azerbaiyán Pavel porque tenía una invitación a cenar ese, creo que era sábado o domingo, no me hagan caso. Él venía a cenar, tenía una invitación con Macron, con el que había soñado, perdón, cenado varias veces, sobre todo para obtener la nacionalidad francesa. Entonces, pues ahí se da a entender que fue un bait, un cebo, ¿no? Fue una trampa, un engaño del presidente Macron que invita a esta persona y lo agarran en un aeropuerto. Lo Bourget lo saca, lo ganaron Chénet y de inmediato ya dicen vamos a liberar a Pavel, pero además le dieron el máximo tiempo. No crean que ahorita está en tela de juicio, ya le acabo de leer las fuentes rusas, donde dicen todavía no lo han liberado y sigue el juez interrogándolo. Aunque ya dieron la orden de que lo liberen, ya vieron que le metieron una multa de cinco millones de euros. Es decir, todo ha sido drástico en contra de Pavel. Es decir, no ha tenido atenuantes, ha tenido al contrario agravantes. Gracias. 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 Gracias.